Hoy en Draw My Life, ¿y si Thanos no hubiera conseguido todas las gemas del infinito? De todas las historias de superhéroes seguramente has escuchado alguna del universo de Marvel. ¿Alguna vez te has imaginado qué hubiera ocurrido con los Vengadores si las seis gemas del infinito no hubieran llegado a manos de Thanos? Y si no sabes de qué estamos hablando, te contamos un poco de la historia. En Vengadores Infinity War, Thanos busca conseguir las gemas del infinito para lograr un balance en el universo y deshacerse de la mitad de los seres vivos. Una a una obtiene las gemas, acercándose cada vez más a su objetivo, dejando a su paso caos y destrucción. Por último, Thanos llega a Wakanda para acabar con Visión y quedarse con la gema de la mente, logrando así completar el guantelete. Y aquí es donde todo sucede, porque con un simple chasquido, la mitad de los seres vivos desaparecen. Entre ellos, algunos de los superhéroes que conocemos. Ahora, volviendo al tema principal del vídeo, vamos a ponernos en otra situación. Una en donde Thanos solo ha conseguido cinco de las seis gemas y está por conseguir la última. La otra que también estaba en posesión de uno de los héroes, la gema del tiempo, custodiada por el Doctor Strange. Esto les da a los Vengadores una ventaja, pues sin una de las gemas, el plan de Thanos no puede llevarse a cabo. Así que, después de descubrir sobre la muerte de Visión, el Doctor Strange ayuda a los Vengadores a realizar una estrategia para evitar las consecuencias del chasquido. Pronto, los Vengadores se encuentran en la Batalla de Titán, donde se enfrentan a Thanos, quien está a punto de obtener la gema que guarda Strange. Thanos coge el logo de Gamoto, que lleva el hechicero y con su puño lo hace pedazos, pensando que se trata de una trampa y que la gema no está dentro. Para su sorpresa, una luz verde sale de la mana de Thanos y desaparece en el aire. Sonriendo, Strange le revela que ha destruido la gema del tiempo y ahora es imposible que consiga acabar con una mitad del universo. En ese instante, Spiderman envuelve a Thanos en una telaraña y lo tira al suelo. Antes de que Thanos reaccione ante el ataque, Tony se acerca y con un disparo acaba con él. Con ayuda de los héroes, le quitan el guantelete y destruyen cada una de las gemas del infinito, terminando así con el riesgo de que alguien más las consiga y cumpla lo que se había propuesto. ¿Cómo te habrías imaginado tú lo que hubiera pasado si Thanos no hubiera conseguido todas las gemas? Suscríbete si no lo has hecho todavía y recuerda dar like a este vídeo. ¡Hasta la próxima!